¡Hola, hola chicas y chicos! Y bienvenidos de nuevo a un video más en este de mi canal. Si tú no me conoces, mi nombre es Pamela Franco y te doy la bienvenida a otro más de mis videos. Te invito a que te suscribas y actives la campanita para que cada que yo subo un video corras a verlo de inmediato y no te pierdas de nada. También te invito a que me sigas en mis demás redes sociales. El contenido que creo por allá es totalmente distinto a lo que hago por aquí. Y estoy segura que puedes encontrar algo de valor para tu negocio además de que podemos estar mucho más cerca. Por otro lado, recuerda que si alguno de los productos de Natura te gusta y deseas adquirirlo o deseas emprender tu propio negocio de Natura contáctame mediante mi sitio web oficial y en él te podré estar dando toda la información necesaria. Recuerda que cuento con envíos a domicilio a cualquier parte de la República Mexicana y además te puedo inscribir desde cualquier parte de México. Así que contáctame mediante mi sitio web para poderte dar toda la información. El día de hoy vamos a platicar de un perfume nuevo que estaba dudosa si me iba a gustar o no pero bueno, más adelante te voy a platicar mi conclusión, mis pensamientos acerca de él y este es Ishpik. Un frescor que se une a nuestro portafolio de ecos frescores y antes que nada vamos a platicar que es el Ishpik. Y bueno, este es un árbol nativo de la Amazonia ecuatoriana el cual se caracteriza por generar aromas un poco con notas a canela, notas cálidas y que tiene un aroma muy fresco. Las hojas de Ishpik son recolectadas dos veces al año para poder extraer de ellas lo que es el óleo de este árbol el cual nos va a proporcionar este aroma tan delicioso. Cabe mencionar que el Ishpik forma parte de la paleta exclusiva de óleos esenciales de Natura. Y bueno, esta materia prima cabe mencionar que a lo largo de la historia no solo ha sido utilizada para perfumería sino que también se ha utilizado dentro del campo medicinal y también el campo culinario. La fundación que le proporciona este óleo a Natura es la fundación Chan Cuap de Recursos para el Futuro. Esta fundación se encarga de extraer el óleo de manera responsable cuidando de la Amazonia y cuidando que este tenga la calidad óptima para los productos de Natura. Además de que el comercio del óleo de Ishpik favorece directamente a cinco familias de la Amazonia ecuatoriana. Y bueno, ahora sí vamos con el aroma propio de este frescor. Y bueno, aquí ya tenemos lo que es el frescor de Ishpik. El día de hoy ya lo estuve probando. Me gustó muchísimo su aroma. Es floral, más no y muy invasivo. Me gustó mucho. Se me hace algo juvenil por el hecho de los cítricos por parte de la toronja y un poco picoso. Entonces, es una fragancia ideal para el día a día. Es un tanto leve. A lo mejor para estarlo utilizando en estos días de calor, en estos días de primavera, verano, yo creo que puede ser una excelente opción de perfume. Por ahí vi que lo comparaban con un perfume de Nina Ricci, muy famoso. Si encuentro la foto, se los dejo en pantalla para que lo puedan ubicar. Y la verdad es que me gustó mucho. Cabe mencionar que sí es algo muy distinto a lo que tenemos en portafolio de frescores. Pero le da ese toque picoso. Pero un poco más moderno el aroma, por así decirlo. Me gusta mucho. Súper recomendado. Viene la misma presentación de los frescores. La misma presentación de vidrio. El líquido es un tanto como un rosa o como un salmón muy, muy clarito. Recordemos que los envases de frescor están elaborados con vidrio reciclado y que esta línea de eco son productos veganos. Entonces, para que lo tengas en mente también cuando vayas a adquirir tu perfume o cuando lo vayas a promocionar con alguna de tus clientas. Y bueno, como dato te comparto que el Ish Pink ya lo habíamos encontrado anteriormente en otros perfumes de natura. Como en lo que es el Essential Supreme, que te lo estoy dejando en pantalla, que igual era un perfume bastante floral, bastante intenso y tenía dentro de su composición lo que son las notas de Ish Pink. Por otro lado, encontramos Ilia Secreto. Nuevamente, un perfume bastante intenso con notas florales. Siento que el Ilia Intenso es un tanto dulce y con notas de café. Y la verdad es que tiene un muy buen balance entre lo floral y lo dulce. Y bueno, otro de los perfumes donde puedes estar encontrando las notas de Ish Pink es en el Luna Ruby. Un perfume bastante intenso, floral a más no poder. Es de la clase de perfumes que no me gustan, sinceramente. Pero bueno, si tú estás buscando una opción intensa que tenga las notas de Ish Pink, esta puede ser una excelente alternativa. Y bueno, esto sería todo por el video del día de hoy. Te invito a que pruebes Ish Pink, sobre todo si eres de aromas florales. Es una muy buena alternativa para primavera-verano. Y si no, estoy segura que dentro de Ecos Fresco Eres podrás encontrar otra opción. Así que te agradezco por haber estado conmigo en uno más de mis videos. Te recuerdo que si ya no te has suscrito, lo hagas dándole click ahí abajito donde dice suscribirse y activa esa campanita para que cada que yo suba un video corras a verlo de inmediato. De igual manera, te invito a que me sigas en mis demás redes sociales. Y bueno, esto sería todo por el video del día de hoy. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 Bye.